presentamos el kit solar aislada capaz de suministrar una media de 8100 vatios hora día con una potencia instantánea máxima de 3000 vatios trabajando con baterías a 24 voltios este kit está compuesto por seis paneles solares de 275 vatios cuatro baterías estacionarias upower de 550 amperios hora a 6 voltios de tensión cada una un inversor cargador cuadro de 3000 vatios a 24 voltios con regulador mppt de 60 amperios el sistema incluye también una estructura sobrecubierta metálica así como todo el cableado y las conexiones necesarias para la instalación del mismo en primer lugar observará las cuatro baterías estacionarias de la marca upower en concreto el modelo de 550 amperios hora a 6 voltios agrupadas para ofrecer al sistema un total de 24 voltios las baterías debe conectarlas en serie mediante los puentes de conexión que recibirá con el kit y siguiendo las instrucciones que puede encontrar en el vídeo de nuestro canal de youtube mediante el tapón de la parte superior revise el ácido interno y asegúrese de realizar un correcto mantenimiento de sus baterías para garantizar un excelente rendimiento de las mismas las baterías upower son perfectas para instalaciones solares gracias a su elevada resistencia ante descargas diarias una batería de placa tubular con las placas positivas doblemente aisladas una vez dispuestas todas sus baterías es el momento de conectarlas al inversor cuadro pero recuerde que es fundamental que primero haga la conexión de todo el cableado dentro del inversor y posteriormente sobre el borne de las baterías los bornes libres de sus baterías upower son los que llevará el inversor y respete siempre las secciones mínimas de cable necesarias para tal conexión sobre este modelo de inversor debe saber que cuenta con una potencia de 3000 vatios a 24 voltios además de con un cargador de baterías de 30 amperios y un regulador de carga de 60 amperios de tecnología mppt dentro de la gama cuadro es un modelo intermedio muy utilizado en el sector fotovoltaico gracias a su potencia y características siendo además de onda pura como todos los que ofrecemos en autosolar los seis paneles solares policristalinos de los que se compone el kit son de 275 vatios de la marca amerisolar estos paneles son una perfecta elección ya que están entre los paneles más potentes del mercado debe conectar sus paneles solares en paralelo mediante los conectores wayne muller que recibirá con su kit y además usar el repartidor de dos polos para juntarlos de un modo sencillo recibirá también una caja estanca para que lo pueda ubicar en su interior por último deberá realizar las conexiones de paneles en las entradas de los reguladores de carga que en el inversor van señaladas como pv más y pv menos en cuanto a la estructura la recibirá con su manual de instrucciones para la correcta instalación de la misma si necesita una estructura sobre suelo u otro tipo de estructura especial para su instalación le adecuaremos el kit a sus necesidades sin ningún inconveniente un sistema con el que podrá alimentar consumos propios de una vivienda habitual de uso frecuente o de vivienda permanente si tiene interés en el kit solar aislada o en otro sistema similar póngase en contacto con nosotros y díganos que necesita realizaremos un kit y un presupuesto a su medida si decide instalarlo usted mismo lea detenidamente toda la información que le ofrecemos así como los vídeos de nuestro canal de youtube pero si lo prefiere en autosolar contamos con un equipo de instaladores con años de experiencia en el sector quienes se desplazarán hasta su domicilio para instalarle y ponerle en marcha a sus productos a suscriptores 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 a suscriptores